Ey, jaja, malto a nivel, Trizzy K, Trizzy K, ey Venemos a romper la puta calle, a los que venemos, venemos, oyeron Ey, 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 ey Trizzy gave the name, I want the fame I want the money, fast cars weren't raised Yeah, I want that bitch, she a bad little thing Trizzy get the money till we bang every day, yeah All these bitches give me soft time, yeah, ey, ey $50,000 wristwatch, yeah, ey I ain't stopping till I drop top, yeah, ey I ain't stopping till I drop top, yeah Al dos niveles aquí nos fallamos Mira, mira, mira como lo hago Fumo, 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 la gelato Llegando en un vieja son sacando los palos Te juro que no lo pensamos, vamos a responder La tengo conmigo, si la siento y se van a joder Hago lo que quiero, cuando quiero, lo pueden haber Alanto la mierda, pendejo mierda, vas a comer Ahora yo, callas tú, yo siempre la tengo full Locos por la cochinilla y la prada para verme cool Vivo humildemente como el de la mochilita azul Tú vives en mesera, muchas ferias en rumbo, ey Aquí seguimos contando cienes Ventando flow cabrón todos los viernes A mí nunca nadie me detiene Vengo de la nada pa' si entienden, yeah Trizzy gave the name, I want the fame I want the money, fast cars weren't raised Yeah, I want that bitch, she a bad little thing Trizzy get the hundreds, yeah, we bang everyday, yeah All these bitches give me slop time, yeah Ay, $50,000 risk wise, yeah Ay, I ain't stopping till I drop top, yeah Ay, I ain't stopping till I drop top, yeah Ay, fuck your face, nigga, fuck your face Ay, all your diamonds on you, they fucking fake Yeah, all my bitches got this fucking cake Yeah, I'ma fit this bread, nigga, get this Got a hundred thousand for a fucking show Got this fifties, hundreds, can't match my flow On your titties, on me, yeah, I'm on the road In my city, you cannot fuck with me, fuck, bro, yeah Smoke it, dale, yo quiero la fama Ay, making money, no quiero la drama Ay, fumo, fumo, fumo de la marihuana Ay, siempre con dos putas, con la marihuana Con Mari y Juana Ay, alto nivel A los que venimos ganamos, ¿oyeron? Ay, alto nivel music, ¿oyeron? Ra-ra